En Alcázar de San Juan continúa la limpieza y desinfección de las calles, una limpieza que se realiza diariamente en las zonas sanitarias como hospital y centros de salud y en grandes superficies comerciales y supermercados, así como en estancos, farmacias y otras dependencias. Como cumplimiento del último decreto del Gobierno, se ha propuesto la limpieza del interior de algunos edificios municipales y de otras administraciones que está previsto realizar. Los trabajadores de la empresa de limpieza continúan con la tarea diaria de desinfección que ya ha recorrido todas las calles de la localidad, incluso las más pequeñas o las que en un principio presentaban dificultades de acceso. En el Ayuntamiento se han recogido las consultas de los vecinos y completado el circuito si hubiera faltado alguna por recorrer. Se han repasado tanto las del centro como las de la periferia. En estos días se continúa la tarea con menos efectivos como cumplimiento de la normativa, pero con el mismo esfuerzo por parte de los trabajadores que se están implicando en esta tarea que se realiza en beneficio de todos. Un trabajo que en días anteriores se ha visto reforzado con la ayuda de personas voluntarias que han querido aportar su granito de arena en la lucha contra la pandemia.